BOTELLA AL MAR No podía dejar de realizar mi resumen de mis lecturas del 2018. Bueno, seleccioné 10 libros, que son los que me parecieron más interesantes de comentar. Al igual que el año pasado, he dejado los libros para congelar en la memoria aquí en mi super refrigerador. Pero además quería partir con hacer mención a dos revistas. Lo primero es la revista Orsay. Este es el número 3. Yo había leído el 1. Es una revista del 2011. Un proyecto que la idea era no tener intermediarios. Entonces la venden directamente los creadores. Comandado por Hernán Caciari. Fue un éxito en su momento. Se distribuían por Hispanoamérica. Tiene muy buenos artículos. Ilustraciones también de alta calidad. Recomendan cine, series, obviamente libros, música. Sin publicidad además. Creo que van como 17, 18 Orsay hasta el momento. Se habían detenido y retomaron hace poco. Y que es una revista además para guardar. O sea, no es desechable, digamos. Yo tengo algunos números nomás. Así que también, si de repente ven por ahí, me pueden regalar. La otra revista es una revista fanzine hecha en Chile. Estoy hablando de la revista del verano. Aquí tengo tres números. Van cuatro. Es un proyecto de, a lo mejor, Uruguican Oficinismo. Que está hecho por Denise Valdenegro. Que ella es la que finalmente está detrás de esta historia. Antes de esta revista, ella también hacía fanzines. Entonces hay harto más que yo también tengo. Y esta en general es como más ambicioso en cuanto a crear una cierta continuidad. De verdad están muy geniales. Así como que me declaro totalmente admirador del trabajo de Denise y de Oficinismo. Es un humor bien extraño. Hay mucho límite a la cultura popular. Pero también a una cultura un poco más under. Pueden encontrar, buscarla ahí, Oficinismo. Y pedirle las revistas. Estas son numeradas. En general son como de colección. Así que hay cosas que van a poder pillar y otras que no. Además, obviamente, autogestionado todo esto. Así que la revista El Verano. Grata lectura que tuve el año pasado. Ya partiendo con los libros, quería partir con un libro de el periodista Nicolás Rojas. Que es Grito y Plata. Historia de los casinos hípica y juegos de azar en Chile. Que salió por la editorial Letra Capital. Que tiene el libro en general bien interesante, bonito. Y rescatando siempre como la memoria. Es bastante ameno. Es como una compilación de crónica. Y, bueno, históricamente es información sobre el tema. Pero también hay entrevistas. Hay algunas muy curiosas. Como, no sé, el tipo que se ganaba la polla gol. O el tipo que se ganó el loto y perdió todo. En realidad es bastante entretenido. Tiene algo lúdico también. También del sello de Nicolás Rojas. Uno de los que tiene el programa Ojo en Tinta. Que no sé si lo han visto en televisión. Un programa del que también soy bastante seguidor. El siguiente libro es un libro de Gabriel Cárdenas. Llamado El Patitas de Oro. Esta es la foto de El Patitas de Oro. Que es la historia de Héctor Lizana Gutiérrez. El chinchinero más antiguo de Chile. El libro repasa la historia de Héctor Lizana Gutiérrez. Y comentar e informar el origen de los chinchineros finalmente. Esta evolución del baile y de la instrumentación, etc. De la estética. Tiene que ver con también ciertos personajes. Está muy bien documentado. También muy entretenido. Y yo creo que interesante también como un rescate de memoria finalmente. Una historia que está fuera de la oficialidad. Algo que se ha creado sin necesidad de la academia. Ni del Estado, digamos. Y sin embargo, yo creo que muchos los podemos ya sentir como parte del patrimonio. Y además, bueno, él sigue vivo. Entonces, también es un valioso homenaje y aporte de sabiduría frente a este arte. Que no solo el chinchín, también tiene que ver con los organillos. Así que aprendí mucho sobre el tema. Así que felicitaciones también a Gabriel Cárdenas. Que además, él es chinchinero también. Recomendado también El Patitas de Oro. El siguiente libro es otro libro realizado en Chile. Como ven, igual hay muchas cosas hechas en Chile. Y me refiero a este libro que es Raúl Ruiz recobrando el tiempo. Este libro que es de la editorial Cuarto Propio. Salido en el 2016. Fin del 2016. Es una especie de biografía sobre el cineasta Raúl Ruiz. Realizada en torno a la gente que lo rodeaba. Sus amigos, su familia. Quienes aportaron datos o anécdotas finalmente. El libro está hecho por todos los escritores periodistas. Entonces, claro, recopila mucha información. Pero está centrada principalmente en la anécdota. Para entender un poco quién era este personaje Ruiz, digamos, en el cotidiano. Lo valioso del libro es esta recopilación de anécdotas de gente que lo conoció, que fue cercana. Y que van dibujando un personaje que es bastante curioso. Si sus películas son curiosas, creo que las anécdotas de su vida también lo son. Absurdas a veces. Y que, bueno, para mí igual Raúl Ruiz es como un genio. Y no solo por la creatividad, sino también por la valentía de hacer películas que no necesariamente sean de un gusto masivo. Y el libro yo creo que ayuda mucho a entender también sus dinámicas de todo, de producción y de creación. Alguien inquieto finalmente, muy, 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 muy culto. Que era capaz de entender de que la sabiduría, la cultura, el conocimiento. No había que diferenciar la alta cultura, digamos, de la cultura popular. Porque Raúl Ruiz mezclaba todo. Este libro me entretuvo bastante con sus anécdotas que son bastante raras. Raúl Ruiz, recobrando el tiempo. De Ignacio La Torre y Jerko Korovic. El siguiente libro es un libro que apareció en 2015. Es de la editorial Eleuterio. Que en general tienen texto de corte anarquista, libertario. Yo, bueno, muchas veces le he comprado libro a ellos. Y este en particular me llamó la atención. Se llama 101 definiciones del anarquismo. Que está hecho por el grupo de estudio Gómez Roja. Y son efectivamente 101 definiciones del anarquismo sacadas de distintos lugares. De canciones, manifiestos, artículos del diario. Bueno, y todas estas, entre comillas, definiciones son miradas finalmente. Complejizan también el término y lo que lo hace súper valioso. Para algunos será violencia, para otros será caos, para otros será libertad. Este libro como que permite de alguna forma entender de que, claro, es una definición que no es cerrada, siempre en construcción, hacen que también uno se vuelva a preguntar qué es lo que uno busca también en general, independiente de la etiqueta. Tanto para la gente que le puede tener miedo al anarquismo, al término, como a la gente que lo sigue. Creo que es muy interesante leer el libro, ver esta mirada, que es como una buena intro, digamos, para acercarse a lo que es el anarquismo. Así que, felicitaciones también a la editorial Lutero, que siempre hace un trabajo muy interesante de rescate de estos textos, 101 definiciones del anarquismo. Quería recomendar también un libro que me impactó, y bueno, es un libro además que tiene una historia, no menor, también es un libro editado en Chile, y me refiero a un día de octubre en Santiago, de Carmen Castillo, de la editorial Sin Frontera. Esta es una edición de 1986. Bueno, para quienes no sepan, Carmen Castillo era la pareja de Miguel Enríquez, cuando fue asesinado finalmente en un enfrentamiento aquí en Chile, en el año 74. Un día de octubre, como dice el título del libro, Carmen Castillo se fue exiliado a Europa, en Francia escribe en 1980, luego en México lo editan, y en el 86, o sea, estamos hablando que todavía estábamos en dictadura acá, editan este libro, que me parece así bastante curioso, valiente también, a ver si a tres días sacaron este libro. Son dos partes, digamos, una es cómo estaba el Mir enfrentando la dictadura desde adentro, y donde finalmente es como una película de espías, es muy loco, digamos, bueno, visto ahora en estos tiempos el tema de los disfraces, de cómo hacían toda esta, cómo iban manteniendo la resistencia, todo lo que hizo el Mir en un acto estoico, valiente, y bueno, también otros tiempos, como que ayuda mucho a entender alguna lógica, había mucho miedo, obviamente, entonces esa es la primera parte, y después, claro, después de que muere Miguel Enríquez, también está todo el tema de las torturas, que es bastante fuerte también, o sea, por más que uno haya escuchado muchas veces historias, cada vez que uno se enfrenta a testimonios de lo brutal del asunto, es difícil quedar indiferente, y bueno, y creo que es necesario que eso ocurra también, porque la indiferencia, obviamente, que es un mal síntoma. Bueno, un libro importante para la historia también, como registro, Carlos Castillo, después documentalista, famoso sobre todo por la flaca Alejandra, un documental bastante fuerte también, y por Calle Santa Fe, donde también cuenta el tema ya de manera audiovisual, sobre la muerte de Miguel Enríquez. El siguiente libro también es una edición chilena, y que está, tiene que ver con Las Cuecas, está realizado por Mario Rojas, músico, bueno, famoso en realidad, y sacó este libro El que sabe, sabe, crónica personal de La Cueca de Brava, editado por Hecho Libros, que siempre vamos a hacer libros bien bonitos, recomendado sobre todo al que yo creo no está tan sumergido en el tema de La Cueca, y Mario Rojas tuvo la suerte de haber conocido, digamos, a los más importantes de La Cueca, que eran, pues, Nano Núñez, Paucha, Roberto Parra, ha estado ligado, de alguna forma, a todo ello. Cuenta muchas anécdotas, además, de cómo él ha visto avanzar La Cueca, desde el barrio, digamos, desde los primeros registros fonográficos, llegando hasta, bueno, hasta ahora, digamos, que La Cueca de Brava sigue activa, con nuevas generaciones. Entonces, como un súper buen repaso, y creo que una mirada respetuosa, digamos, también a todos los mundos de La Cueca. Y para la gente que nos gusta La Cueca, bueno, todos estos materiales siempre son valiosos. Así que, el que sabe, sabe. El siguiente libro se va a repetir aquí un personaje, que es Raúl Ruiz, con este libro gigante, que también tiene una historia, porque este libro se llama Lo Mejor del Día, una especie de novela gráfica, donde la historia, los textos son de Raúl Ruiz, y la gráfica o los dibujos es de Abel Elizondo. El libro es muy Raúl Ruiz, tan loco como sus películas. Y lo interesante es que, claro, Abel Elizondo se acercó a Raúl Ruiz porque quería graficar su obra. Abel Elizondo y Raúl Ruiz terminaron trabajando junto en este proyecto poco tiempo antes que Raúl Ruiz muriera, es como de su último trabajo, entre comillas. Y bueno, es muy entretenido como que Raúl Ruiz vuelve a desafiar el tema de las estructuras narrativas, saltando de un tema para otro, mezcla mitos con personajes populares, aparece Beethoven en Santiago, hay un sueño, es una cuestión demencial, digamos, pero bastante entretenido. Así que, bueno, felicidades también al trabajo que hizo Elizondo, tanto a la gente que le gusta la gráfica como a la gente que le gusta el cine, sobre todo a gente de Raúl Ruiz, ultra recomendado, un libro muy bonito. Así que también, de lo mejor que leí el año pasado, como experiencia, digamos, lectora. Lo mejor del día. El siguiente libro no lo tengo, así que no está acá. Es un libro que me regaló mi amigo Olaja, estábamos curados en Concepción, y bueno, en un ataque de entusiasmo me lo regaló. Me dijo que lo regalara cuando alguien me lo pidiera, pero no me acuerdo a qué se lo preste, de hecho. Así que si alguien lo ve... Un libro que en su momento, cuando me dijo el Olaja, aparte de estar el curado, ambos, no lo pesqué tanto, es una entrevista que hace Patricia Politzer al Carlos Altamirano. Este libro salió en el 89, Carlos Altamirano era uno de los... no sé, pues de las partes activas en el gobierno de la unidad popular. Bueno, un personaje altamirano, un tipo muy inteligente. Patricia Politzer también es bien escéptica, incluso frente a su respuesta. Y creo que ahora con la distancia, el libro es muy valioso, porque también uno entiende que de verdad de verdad era un mundo de locos. Difícil ponerse ahora en esos contextos. Desde aquí, desde la comodidad de la hora, es fácil ponerse chapa a veces. Políticamente es un libro interesante, porque también cuenta muchas de las conversaciones que tuvo con Allende. Y bueno, y Altamirano además después fue uno de los personajes que... como que levantó todo esto del socialismo renovado. Entonces, es un personaje complejo, pero todos sus testimonios me parecen que, independiente de que uno esté de acuerdo o no, generan estas preguntas y debates. ¿Qué debía haberse hecho? Hay respuestas súper impactantes de él también. Lo iluso también de un poco de... de la izquierda en ese momento, del mismo Allende, y bueno, del mismo Altamirano. Bueno, son libros que me parece necesario tenerlo presente, para ir entendiendo un poco qué es lo que pasó, por favor. Así que, gracias Laja, buen libro. Buena recomendación. El siguiente libro es un libro que me recomendó el librero Cardani, quien tiene ahí una librería. Él me recomendó este libro, que me reí bastante, es súper entretenido, también de lo mejor que leí el año pasado, se llama Arresten al Santeguino, de Mario Verdugo, de la editorial Oberon, que siempre hace estos libros también bien cuidados. Bueno, dice aquí, Biblioteca de Autores Regionales, y efectivamente es pequeñas reseñas de escritores que no son Santeguino. Sus historias son más grandiosas que su obra, con nombres curiosos, como Antonio Danovich, por ejemplo, o Julio Iglesias. Está lleno de autores que de verdad yo desconocía, eran muy pocos los que había escuchado. Y obviamente se ve un trabajo de recopilación, de investigación, pero además la forma que tiene de escribir es muy graciosa. Entonces, las historias son muy chistosas. De estos personajes, entre comillas anónimos, son escritores, pero nadie habla de ellos, o muy poco. Está lleno, lleno, lleno de anécdotas que al final es como una especie de tercera división de la historia literaria chilena. Y que me parece notable que alguien rescate además a estos personajes. Así que, a los que les gustan las crónicas, a los que les gusta la literatura, o la historia de la literatura chilena también. Pero en realidad, yo creo que a cualquiera persona es muy entretenido el libro. Son bastantes los autores y cada uno son como dos o tres páginas. Y bueno, una grata lectura así que, buena carta ni también les contaste a la recomendación. De lo mejor también que leí el Amazon. Arresten al Santiago. El que queda es como el top one, digamos. Creo que es como el libro que más me logró emocionar. Lo había comprado hace tiempo, pero no lo había leído, que es el tracking de Gonzalo Frías, ¿cierto? El conductor de su estimo vicio. Son pequeños relatos muy personales. En general, habla de su familia, de sus amigos. Y claro, está ligado al cine de alguna forma, pero en realidad lo que está contando es su infancia, su juventud. Aparecen las películas, pero finalmente también es una especie, a pesar de lo personal, una especie de retrato generacional. El libro me emocionó varias veces. Bueno, para mí que me gusta el cine, también me gusta dialogar con el tema de las películas, pero creo que independiente de eso, como que el libro está sobre eso, digamos, sobre la trivia, sobre la anécdota, porque tiene algo muy humano, finalmente. De verdad lo recomiendo. creo que a cualquier persona le va a gustar y se va a emocionar también. Felicitaciones a Gonzalo Frías, creo que hizo un libro muy sensato desde el corazón, finalmente. Creo que es lo mejor que leí el año pasado. Y eso. Gracias. Y bueno, espero no desaparecerme tanto. Y bueno, lean mientras. Así que leer. Bueno, ojalá que alguno de estos libros leen sucio en mago. Y bueno, nos vemos. Espero que pronto. Eso. Así que, que estén bien. Lean. ¡Gracias!